Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular las siguientes raíces complejas, las dos raíces cuadradas de i, las tres raíces cúbicas de i y las cuatro raíces cuartas de i. Aquí nada más un detalle, algunas veces con este símbolo en realidad nos queremos referir a la raíz cuadrada principal, raíz cúbica principal, etcétera, la cual es una sola. Eso ya lo explicaré más adelante cuando veamos funciones de variable compleja, por lo cual para ser más correctos aquí con el lenguaje, en realidad lo que vamos a hacer es resolver estas ecuaciones. Para este caso vamos a buscar los dos números complejos que elevados al cuadrado nos dan como resultado i, aquí los tres números complejos que elevados al cubo nos dan i y aquí los cuatro números complejos que elevados a la exponente 4 nos dan como resultado i. Antes de empezar a resolver estos problemas los invito a que me sigan a través de mis redes sociales y a que se unan al grupo de telegram. Les voy a dejar los enlaces en el primer comentario de este vídeo. En el grupo de telegram ustedes pueden mandar sus dudas de matemáticas y ahí entre todos los apoyamos. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio que son las raíces cuadradas de i. Queremos resolver esta ecuación. Bueno y para esto lo que vamos a hacer es lo que hemos visto ya en los vídeos anteriores acerca de las raíces cuadradas. Vamos a utilizar una fórmula que nos va a permitir calcular esto muy rápidamente. Primero, de aquí despejamos z pasando el 2 como exponente 1 medio y entonces lo que queremos encontrar son los dos valores de esta expresión, i elevado al exponente 1 medio. Para eso vamos a usar esta fórmula de aquí, la cual ya expliqué en un vídeo anterior. Si no han visto los vídeos anteriores de este curso pueden encontrar el enlace al curso en la descripción y en las tarjetas del vídeo para que vayan y vean los vídeos anteriores y puedan entender mucho mejor este vídeo de aquí. Lo primero que hay que hacer para poder aplicar esta fórmula es escribir este número en su forma polar. El número i en su forma polar tiene esta expresión de aquí. Simplemente tomen en cuenta que el módulo de i es 1 y el 1 no hace falta ya escribirlo aquí y los argumentos, bueno un argumento para el número i es pi sobre 2, o sea 90 grados. Pero para poder calcular este tipo de potencias, para poder calcular raíces, hay que sumar todos los múltiplos pares de pi. Por eso es pi sobre 2 el argumento de i, pero también hay que sumar 2k por pi, donde k puede ser cualquier número entero. Y aquí lo mismo para el seno. Bueno pues ahora vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Queremos calcular i elevado al exponente 1 medio. Entonces lo que vamos a hacer es cada uno de estos ángulos lo vamos a multiplicar por un medio. Y ahora los valores de k los vamos a restringir solamente al 0 y al 1. ¿Por qué hacemos esto? Bueno porque cuando k vale 2, en realidad volvemos a obtener el mismo resultado que cuando k vale 0. Y cuando k vale 3, volvemos a obtener el mismo resultado que cuando k vale 1. Entonces simplemente estaremos repitiendo las raíces una y otra vez. Así que es suficiente con considerar estos dos valores, el 0 y el 1. Bueno pues vamos a hacer esta multiplicación que está aquí indicada. Al multiplicar aquí 2 por 2 nos da 4. Este 2 con este se cancela y entonces queda k pi. Y aquí lo mismo. Y ahora vamos a sustituir los valores de k. Si k vale 0, aquí esto se hace 0 y entonces nada más queda coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4. Esta es la primera raíz que vamos a llamar w 0. Y si k vale 1, bueno pues nos va a quedar w1 que es coseno de pi sobre 4 más pi. Si sumamos pi sobre 4 más pi, eso nos da 5 pi sobre 4. Y al colocar aquí los valores de las funciones trigonométricas obtenemos esto de acá. Estos valores de aquí salen de trigonometría. Son temas que ya debieron haber visto antes. También tengo un curso de trigonometría en mi canal y ahí tengo demostrado de dónde sale el coseno de 45 grados, que es pi sobre 4, y el seno de 45 grados. Es raíz de 2 sobre 2. Y aquí, bueno, nada más es tomar en cuenta que estos están en el tercer cuadrante y también son de 45 grados. Así que por eso quedan negativos en ambos casos. Todo esto se aprende en trigonometría. Estos son los valores exactos. También podríamos usar una calculadora y colocar los resultados con decimales, como ya hemos visto en videos previos. Bueno, entonces ya tenemos aquí las dos raíces cuadradas del número i. Ahora también es interesante verlas geométricamente, cómo es que se representan. Primero vamos a dibujar una circunferencia de radio 1, porque el módulo de i es 1 y también el módulo de esas raíces es 1. Porque, bueno, cuando un número tiene módulo 1, todas sus raíces van a seguir teniendo módulo 1. Entonces, sobre esta circunferencia podemos dibujar primero el número complejo i, el cual se encuentra aquí. Recuerden que los números complejos se dibujan en el eje y. Entonces, z igual a i se encuentra aquí. Y luego, para dibujar las dos raíces cuadradas, primero vamos a dibujar el ángulo, el argumento del número i, que es pi sobre 2, o sea, 90 grados. Este es el argumento de i. Y, bueno, las raíces cuadradas lo que hacen es partir este ángulo a la mitad. Entonces, calculamos la, bueno, dibujamos la bisectriz, o sea, la mitad del ángulo pi sobre 2, que es pi sobre 4, o sea, 45 grados. Sobre esta bisectriz va a estar la primera raíz. Y la otra raíz va a estar en el lado opuesto, porque las dos raíces van a dividir toda la circunferencia en dos mitades, solamente en dos mitades, porque solamente son raíces cuadradas. Ahora vamos a ver cómo son con las raíces cúbicas. Ahí se va a dividir la circunferencia en tres partes. Entonces, vamos a ver cómo es en el caso de las raíces cúbicas. Primero, el 3 pasa con exponente 1 tercio. Ahora escribimos i en su forma polar, que es esta de aquí otra vez, y volvemos a usar esta fórmula. Solamente que en este caso los ángulos se van a dividir entre 3, en este caso, que es lo mismo que multiplicar por 1 tercio. Entonces, al multiplicar por 1 tercio, aquí 3 por 2 nos da 6, y acá nos va a quedar 2 tercios de kpi. Y aquí lo mismo. Y en este caso, k va a tomar los valores 0, 1 y 2. Siempre toma los valores desde 0 hasta 1 antes del exponente que está aquí. Entonces llega hasta el 2. Y ahora lo que sigue es sustituir los valores de k. Vamos a empezar sustituyendo k igual a 0 aquí. Entonces, esta fracción se hace 0 y ya está también, y queda pi sobre 6. Entonces, si k vale 0, queda coseno de pi sobre 6 más i seno de pi sobre 6. Esta es la primera raíz, que vamos a llamar w0. Y aquí hay que recordar los valores del coseno y del seno de 30 grados que aprendemos en trigonometría, que son raíz de 3 sobre 2 y 1 medio. Ahí está entonces la primera raíz. Ahora, si k vale 1, al sustituir aquí, queda 2 por 1, que es 2, entonces son 2 tercios de pi más 1 sexto de pi. 1 sexto más 2 tercios nos da 5 sextos. Ustedes pueden verificar esa suma. Y lo que aprendemos en trigonometría es que el coseno de 5pi sobre 6 es menos raíz de 3 sobre 2, y el seno es 1 medio. Ahí está entonces la segunda raíz. Y finalmente para la tercera raíz sustituimos k igual a 2 aquí. Entonces va a quedar 2 por 2, 4, que son 4 tercios más 1 sexto. Eso nos da 3 medios en este caso. Bueno, pues el coseno de 3 medios de pi es 0, y el seno de 3 medios de pi es menos 1. Entonces queda 0 más i por menos 1, o sea, directamente menos i. Esa es la tercera raíz cúbica de i. Entonces ya tenemos las tres raíces cúbicas. Vamos a ver geométricamente cómo se ven. Entonces de nuevo dibujamos la circunferencia de radio 1. El número i, como ya dijimos, está aquí. Y tiene un argumento de pi sobre 2, o sea, de 90 grados. En este caso, este ángulo se va a dividir en tres partes. Vamos a tomar un tercio de este ángulo. O sea, ahora se hace una trisección del ángulo y se toma el primer tercio del ángulo. El primer tercio del ángulo es pi sobre 6. Ahí va a estar la primera de las raíces, W0. Ahora, a partir de aquí, hay que partir toda la circunferencia en tres partes iguales. Todas las circunferencias son 360 grados. Si dividimos entre 3, eso nos da 120 grados. O en radianes, es 2pi sobre 3. Entonces, desde aquí medimos 120 grados, y ahí vamos a tener la segunda de las raíces. Y luego, desde aquí medimos otros 120 grados, y vamos a terminar aquí justamente donde está la tercera de las raíces, que es menos i. Queda justamente aquí en el eje y negativo. Entonces, ahí están las tres raíces, todas sobre la circunferencia, igualmente espaciadas sobre la circunferencia de radio 1. Bueno, ahora vamos a calcular las raíces cuartas de i. Para eso, el 4 pasa como un cuarto. El i tiene esta forma polar. Y aplicando esta fórmula, vamos a multiplicar cada ángulo por un cuarto. Y aquí, el valor de k va a ir desde 0 hasta 3. Siempre terminamos 1 antes del exponente. O sea, vamos a llegar hasta el 3 directamente. Bueno, y ahora vamos a multiplicar aquí. 4 por 2 nos da 8. Aquí va a quedar dos cuartos, que se simplifica como un medio de kpi. Y aquí lo mismo. Y ahora vamos a sustituir los valores de k. Empezamos con k igual a 0. Si k vale 0, esta fracción se hace 0. Y entonces queda coseno de pi sobre 8 más i seno de pi sobre 8. Esta es la raíz de W0. Ahora, para calcular estos valores de aquí, podemos usar estas dos fórmulas. Ya que directamente pi sobre 8, que son 22.5 grados, no es un ángulo notable. Entonces no podemos calcular directamente el coseno de pi sobre 8. Pero sí podemos calcular el coseno del ángulo doble. O sea, el coseno de 45 grados o pi sobre 4. Entonces, como sí conocemos el coseno del ángulo doble, podemos usar esta fórmula para calcular el coseno que nosotros queremos. Entonces, aquí va el coseno de pi sobre 8 y acá va a ir el coseno del ángulo doble. O sea, coseno de pi sobre 4. Entonces, sustituyendo aquí el valor, eso nos da raíz de 2 sobre 2. Y ya de aquí nada más es hacer álgebra. Haciendo esta suma de fracciones queda 2 más raíz de 2 sobre 2. Y haciendo división de fracciones queda 2 más raíz de 2 sobre 4. Luego aquí podemos separar la raíz de arriba entre la raíz de abajo. Entonces queda raíz de 2 más raíz de 2 sobre 2. Esto es para el coseno. Y para el seno es muy parecido. Nada más que aquí es con un signo menos en lugar de un signo más. Y entonces por eso queda aquí 2 menos raíz de 2 sobre 2. Entonces ya que tenemos el coseno y el seno de pi sobre 8, podemos colocarlos aquí. Y esta es la expresión exacta para esta raíz cuarta de i. O también podríamos haber usado una calculadora y haber expresado esto en decimales. Como ya hemos visto en videos anteriores. Y aquí es cuestión de las necesidades de cada uno. Bueno, entonces ya tenemos la primera de las raíces cuartas. Ahora para la siguiente sustituimos k igual a 1 aquí. Y entonces queda 1 octavo más 1 medio. Que eso nos da 5 octavos de pi. Entonces de nuevo podríamos utilizar estas fórmulas. Y obtendríamos esto de aquí. Nada más teniendo cuidado de que el coseno, como queda en el segundo cuadrante de este ángulo, va a ser negativo. Y el seno es positivo. Entonces hay que tener cuidado ahí con los signos al usar las fórmulas que les mostré hace un momento. Otra manera en la que podríamos hacer esto es, en lugar de sumar los ángulos, pi sobre 8 más pi sobre 2, recordar las identidades trigonométricas. Coseno de pi sobre 8 más pi sobre 2 la pueden calcular como el coseno de una suma. Y les va a quedar un seno por ahí. Igual aquí, el seno de pi sobre 8 más pi sobre 2 lo pueden hacer con el seno de una suma. Y usando el valor que ya teníamos de acá arriba. Entonces así van a obtener estos resultados. Bueno, y si k vale 2, entonces aquí el 2 con el 2 de acá se cancela. Entonces queda pi directamente. O sea, un octavo más un entero. Y eso entonces son 9 pi sobre 8. Entonces de nuevo, podríamos usar la fórmula que les mostré, nada más tomando en cuenta que ahora el ángulo queda en el tercer cuadrante, así que tanto el coseno como el seno son negativos. O también usando identidades trigonométricas del coseno de una suma y seno de una suma, y el valor que ya calculamos por acá arriba. Finalmente si k vale 3, pues aquí es un octavo más tres medios, que queda 13 octavos de pi. Y entonces queda este valor de acá. Entonces ahí están las raíces cuartas en su forma exacta. Y ahora vamos a graficarlas. Dibujamos el círculo de radio 1. Y el i está aquí, forma un argumento de pi sobre 2. Y ahora en este caso, este ángulo se va a partir en una cuarta parte. En una cuarta parte de este ángulo, ahí va a estar la primera de las raíces, en el ángulo de pi sobre 8. La siguiente raíz se va a encontrar dividiendo esta circunferencia entre 4 de forma exacta. Todas las circunferencias son 360 grados. Si dividimos entre 4, son 90 grados. Eso quiere decir que a partir de aquí, sumamos un ángulo de 90 grados, y ahí vamos a encontrar la otra raíz. Luego sumamos otro ángulo de 90 grados, ahí va a estar la otra raíz. Y luego otro ángulo de 90 grados, obteniendo otra raíz aquí. Y ahí están las cuatro raíces, que deben estar igualmente espaciadas, todas sobre la circunferencia de radio 1. Bueno, de la misma manera, ustedes pueden ahora calcular las 6 raíces sextas de i, y las 8 raíces octavas de i. Y los invito a que expresen los resultados de forma exacta, y también con forma en decimales, ¿sale? Y a que hagan después la gráfica, igual como yo se las mostré aquí. Y el video con el procedimiento y la respuesta, ya se encuentra en la lista de videos exclusivos para miembros del canal. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal, que con su gran apoyo, hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera, ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse, para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios, tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.